¿Cómo nace el nombre del TLC? Un día estaba aquí Lucho Torres, el humorista y otras personalidades y vamos a cambiar el nombre, ¿por qué no le cambiamos el nombre a esto por un nombre más comercial? Entonces yo dije, vamos a poner algo con el TLC, empezamos a hablar de tómate la comida, tómate no sé qué vaina, hasta que llegamos a un punto que tómate la cerveza. La atmósfera del lugar parece invitar al debate y en más de una ocasión el tratado ha sido el tema de conversación entre los asiduos que visitan a Jorge para tomarse las cervezas. Bueno, aquí hemos tenido discusiones acaloradas pero productivas y enriquecedoras, se discuten varios temas y siempre uno aprende de las tertulias. Más allá de la realidad macundiana que le infiera al lugar su nombre, el comercio y la industria ya empiezan a manifestarse en la zona por cuenta de su cercanía con el mar y las nuevas dinámicas que se esperan tomen fuerza en la ciudad. Tan es así que ya aquí han venido a preguntarme si alquilo estas cosas, que hay unos ingenieros que están construyendo la vía, han venido varias personas a alquilar esto para otras cosas, para oficinas, y aquí ya están, ahí a la entrada ya se han construido dos bodegas grandes, ya la gente por aquí está pensando en el TLC. Lejos de las consecuencias y debates económicos sobre el TLC, su contraparte, el confortable tertuliadero Villa A. Salgar, permanecerá mientras a su alrededor la industria aparece y desaparece. Al fin y al cabo, sean positivas o negativas las consecuencias, sin ninguna duda, en Tómate las Cervezas, esto será debatido.